Oye, esto es DJ Urba Live y en vivo es que se sabe quién es quién. Dímelo, camaleón. Mira, DJ Urba, nos están pidiendo que revisemos nuevamente de historia musical de principio a final. Así que dime cómo es todo, una vez más. Soy capital, general del combate y no nos pueden pararme, no, no, no. Es general del combate y no nos pueden pararme, no, no, no. Oye, lo que traigo vengo a azotar la mira. Toda la ya desata, tiene que bailar. Yo soy campeón, pero tú no puedes no negarlo. Subo a la cima pregonando yo mi rango. Ay, digo que me la sale, trae, trae, para que la quiera oírle. Este cabaleón con DJ Urba, que madre raca, por fin, que te puede azotar. Soy capitán, digo no me pueden tumbar. Es mi rango que se viene a postular. Soy capitán, digo no me pueden parar de raca, por fin, cabaleón viene a azotar. Te digo bulla, bulla, mi cañón a azotar. Es el reggae music que viene a improvisar. Bajo hasta su casa en busca de algo. No me siento satisfecho, quiero más de su amor. La cita a la nueve en mi habitación. Mujer, sedúceme con toda tu pasión. Ya el danza es siempre en primera posición. Yo tengo el sentimiento, ella me da del amor. Tengo mi mente preparada, doy la lección. Lúcete en la pista, adelante, todo van. Ya el tan wiki bendecida, pues ya, ya. Él es mi guía y mi estamina. Me dio el grandón de cantar en acción. A toda la nación que oyeron a camaleón campeón. Figura de campeona. Mulato rápidamente viene y te reclama. Eres mía todo minuto, cada hora. Camaleón canta para que pruebas el body. African, yal, she cool, like she black. Gran Puerto Rico, anal, América. Si te gusta el vacilón y te gusta el venial. Olvida el programa, comienzas a brincar. Me acusa de Bobo Man, te digo no te asigas. Este es el camaleón que te viene azotada. El novato, Bobo Man. We, we, selecta. Mira, mira, mira. Saludos yo le mando a todos los que toman. Jardines de escaparra y puesta a tierra. Betty Boop, estrébol, también espada. Que toque todo, todo día no me puedo controlar. Zenfety, music, this camaleon, man. Dandy, walla, damn. Chex, see me done. Masi, masi, one, dema, condom. Team drive, fit de sangueta, con shot. Me recibe la camaleón y te vas quemando. Exclusiva de experiencia, nuestro sonido campeón. Jump on, Shaco, si tú quieras hacerlo. Jump on, Kiko, si te sientes a gusto, guay. El reggae music se rozan con shot, guay. Que la canta con muchísimo sabor, guay. Y de nuevo te viene el azote, guay. Es una pasiva, watch this, you see me. Me da la con cara de infemis. No me gusta informarte, traiciona sociedad, you see me. Inversión de discontentro, informa de mi sin. Wow, 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 wow. Sigue en el progreso, apachetelo. Este vino y es terminó, todos los oponentes. Hasta ya os fide, ya tú lo ves, no quiero informarte. Desde Boricua, Guerrero, vengo a decirte. Rebel Music que nunca para de ahí. Rebel Music, Boricua, Guerrero. Uno de los primeros discos internacionales on the ground para el 97, que ya desde el 93 nos venían diciendo que nuestra música no iba a durar dos años. Y aquí estamos tú y yo para demostrar lo contrario. Sigue, hermano. Rebel Music que nunca morirá. Quien cualifica y los extermina. Zenfidi, Uzi, Batiboy, Shatim, New York, Rockin. Boricua, we llamen, botado al time. Digimano, them talking. Crea, diri que esplendí, no es nada simple. So criticó, grabazo, irme. Saben que ya llegó tu punishment statement. Y no lo pueden creer. Boricua, Guerrero, al ataque otra vez. Las llaves en la cena, pues se ven y maquina. Tiro mi Reggae Music, me da trabajo. Yo no relajo. No acepto comentarios de ridículos payasos, wey. Soy un mecenario y les presento mi sonido como el bajeto. Molle, me enojó. Un barrio de la nueva legión. De la vieja escuela vengo yo a mis odises. Me mantengo firme en la familia. ¿Qué camaleón llegaría? Nadie imaginaría. Wey, ¿quién viene con su hipocresía? Me boto dos cojones para mantenerme al día. Wey, con cronismo y medicina. El corillo boricua que siempre está al día. Wey, rima simplemente explícita. En los altos rancos siempre categorizas. Oh, why? Rebel Music que nunca morirá. ¿Quién cualifica y los extermina? Fiat, Fili, Uzi. Batiboy, Shatting. New York, Rocking. Boricua, Wey, Jamming. Puta, Long Time, a DJ, Madre, Matacking. Reality, que es plenty. No es nada simple. Tira de R y dimi, pártelo. DJ Cool va de nuevo pa' la nación. Mucho reggaetón de aquí pa'l mundo. Boricua en la escena. Ja, ja, ja. Mira. Nunca, nunca, nunca crea nada de lo que oigan ni la mitad de lo que vean. Qué duro. Y dice, es un mundo de mentiras. Boy, la realidad no domina. Huele mientras siluetas te velan. Boy, otros van y comentan. DJ Urbaba decide cómo es la realidad de estructura difícil de aceptar. Corren y no pueden tener los milioes que a toda la realidad. Estructura difícil de aceptar. Corren y no pueden lo mío es lo cual. Otra persona dice ya difama. Siempre atento para lo que puede pasar. En el ghetto, French y valorizan. Aunque hay algunos que buchillos tiran. Pero no importa, yo tengo metralletas. Balas de fuego tu pecho atravesan. Pero no te preocupes si tú eres humilde. Blanco de teniente deben tener. Para que me veas y no debo a dar perdón. Siempre cabaleón. De nuevo la expuso. Le doy mi lagarra.